¡Suscríbete! Dejamos y vamos a iniciar, vamos a seguir con la historia Vamos a Lágrimas Por tal de la... Vamos a teletransportarnos Creo que es por ahí en el... ¿Cómo se llaman? ¿Los santuarios? Sí, son santuarios Este... Pues bueno Por cierto, la otra La otra vez, la otra partida me dieron ¿A quién fue la nueva que me dieron? Esta de aquí Sayu Es Anemo, si no me equivoco Ah, primero vámonos por esta Ah, no me agrada mucho, pero bueno Hasta que salga una... Una nueva... Un nuevo... Hidro Ah, me interesa, hija ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mes esperas! Sí, 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 cállate, cállate Ah, me desespera mucho este personaje Vamos a ponerle todo... Todo, vamos, vamos, vamos Siete, vamos a confirmar Se queda en nivel 19 Esa Vientos A ver, a ver Vamos a ponerle los artefactos Más que nada para que no esté toda guanga Necesitamos ponerle algo que no sea Médico Sí, esta cura, si no me equivoco Así que vamos a equipar Sí, vamos a curarla Vamos a hacer que cure Debe de haber uno Hidro por aquí Hosh Físico Físico Gamer Defensa Ataque Vamos Tienen que haber por aquí uno Ah, mira, aquí hay uno de Dendro Yo tengo Dendro Sí, esta ¿Esto por qué tiene Pyro? Bueno, no sé Ahorita me voy a poner a... Crío Hidro Ahí está Equipar Es medio caca Pero pues bueno Entonces Ya cuando tengamos otro Hidro Vamos a cambiar Ah, este también era médico Y tiene nante Oh, sin querer Puse tres Grande Tres piezas Vamos a poner esta también Vamos a hacerla totalmente soporte Y vamos a ponerle Yo que sé Cualquiera que sea Único No hay cosas únicas No, ¿verdad? No lo tenemos Vamos a ponerle Supongo que esta Vamos a pasarla totalmente soporte A la Maybe Vamos a ponerle a este Para que tenga uno chido Uno chévere Eres mi campeón Y te tengo con Con nada también a Shen Li Vamos a ponerle algo chido Una buena Una buena Una buena ¿Qué es? Creo que estos no cambian mucho Porque son los basiquinis Ay, Beido Tiene que tener una buena arma Vamos a ver Porque Ah, no Ya tiene buena arma Si no me equivoco Si tiene buena arma No le he puesto nada Pero bueno Ahora sí Vámonos Vámonos Directo Porque lo que te truque Chincha Por cierto, también Bueno, vamos a escondernos Un poco de los relámpagos Porque no quiero que Thor Me Me manda el gulag ¿Qué vamos a ponernos por aquí? Ah, están las nuevas Cortinas de hojas Este creo que es El evento que hay Nuevo Nuevas sensaciones Vamos a probar A estos nuevos campeones Vamos Vamos Así ya saben Como edición Uno a una Ya saben esto Como funciona chicos A ver Quiero ver la ulti A la madre Está muy chévere Su ulti Muy chévere Muy chévere Me encantó Me gustó Y luego creo que Este es el que me salió Este es el que me salió En la otra cuenta Creo Bueno Vamos 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 a seguir probando Bien Sigue el venti El ventilador Un shooter Ah, no es cierto Muy buen shooter Vamos a agarrar Ah, no Me salió esta Ah, el otro Estaba más chido Bueno No sé No he probado esta morra Pero Se vio muy chido El otro vato Oh, es hidro Genial Ah, lo malo es que Me salió en la otra One A ver Sí, está chido El hidro Pero Está chida La combinación No lo puedo negar Pero se me hace más fácil Con otros campeones Como por ejemplo Shinchu Me agradó Me agradó Me agradó Me agradó Ya la conocemos Esta es una vieja conocida Hijo Destructivo el poder De esta morra Me encanta Me encanta Esta creo que es la que me salió aquí No sé Sí, sí, sí Vamos a probar de una vez A ver qué tal A ver si es poderosa ¿Por qué tanta pinche loli aquí? No mames ¿Otra pinche loli más? ¡No! ¡No! ¡Me matan! Empiezo a entender un poco El meme de Que le hacen a los jugadores De Genshin No mames Pura pinche loli Yo no entiendo por qué Si se fijan Casi todas las pinches lolis Son O no hablan O hablan así como Oh, dodón Así como que muy raro Está muy raro ¿Qué pedo? ¿Tienen un fetiche Los creadores del juego? ¿O qué? Dale Desafío de un jugador ¡Vámonos! Tenemos que ir por esas lágrimas ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya lo he hecho? Empezar Me equivoqué de botón Perdónenme 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 Por favor Perdónenme Perdónenme Por favor No voy a hacer que necesite Algún A ver Vamos a agarrar cofres Porque los cofres No pueden faltar ¿Esto qué es? Ah, sí, cierto Es una plantita que explota ¡Quítale! ¡No! ¡No te avientes, baboso! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad? Listo Ya me curé ¡A huevo! Vamos a ver Por aquí no hay nada ¡Hijos de pucha! Déjame ir primero Por estos desgraciados ¡Hijo de su desgraciada cola! ¡Ah! Todo porque Tenemos muy poca estamina ¡Desgraciado! No le sabes No le sabes No le sabes No le sabes Al chipotle Verde ¡Ponimodo! ¡Vámonos! Te llevo conmigo Al infierno Hijo de tu pinche cola ¡Bien, bien! Vamos a usarla Para curarnos Ah, vamos a deshacernos de estos Se me olvidaba Que los Magos Gastan energía Que se abrió Se abrió algo Se abrió algo Pero no vi ¿Qué se abrió? Ah, no Aquí hay una grietita Que la usamos Para subir Para acá Dale, vámonos Suéltate Quiero agarrar Aquí ¿Ese era el portal? Ah, no Es el portal Este ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Por qué ando perdido? ¿Se mueve? No Creo que tengo que ir para allá No Ah, no Si se está moviendo Ya me iba a aventar Juan Joder Su pinche madre Dale Muévete Rápido Thanks Mucho flow M I 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 A ver Tenemos que llegar M X I 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 ¿Vienen? ¿Se vienen? ¿Vienen? ¿Vienen? Eso Me ponen las cosas en su lugar como si fuera el elegido porque soy el elegido Ah, sí, sí, sí No se me olvidó ningún cofrecillo, ¿verdad? Tenemos que encargarnos de este desgraciado primero ¿Listo? ¿Listo? Ahora sí nos podemos deshacer de estos Dale, dale Vamos a curarnos ¿Listo? Ah, que está este desgraciado ¿Listo? Vamos a pisar eso para que se explote de una vez a la chucha Y nada más ¿Verdad? Son todos los cofres Pues vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de aquí, joven No, pero No te sueltes antes de Tenemos que llegar acá Aquí hay otra lágrima Espero que se esté escuchando porque ahí está marcando que sí Vamos a ponerlo ¿Estabas tú, hijo? No me veas en qué momento Estén planeando algo Puede ser, puede ser, no te lo niego Ya no hay más cofres Pues vamos a continuarle Vamos a tepearnos de un avestruz De un avestruz nos curamos Y yo creo que Ahí le damos ¿Verdad? Que drástico el bro Los detesta, eh Pero no te preocupes Yo te entiendo Dale, pues vamos A lo que tengamos que hacer Tenemos que ir al viñedo O sea, la mansión de este, Juan Siempre agarrando nuestras manzanitas ¿Qué vos, mami? ¿Qué cuentas? Ya Nos vamos a ¿Qué te parece si vamos a atar el rol Y dejamos a estos aquí? Estos pinches Estos pinches Estos pinches locos No les hagas caso Vente, mami Vamos Nos la pasamos bien Vamos, mira Vamos ¿Qué va? ¿Te la rifas? ¿Qué va, bato? ¿Qué cuentas? ¿Qué pinches loceras? ¿Qué va, peli rojito? Oh, dale Ten cuidado con Disney Vamos A ver Altos honores Yo soy el que los purifica, hijo O sea, yo soy el único que puede Pensando en el alcohólogo Pinche borracho ¿Completado? 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 Huevos, somos la meravill Huevos, somos la meravill Si no es la ver ¿Completo? Hay montañas muy elevadas, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No te preocupes, mami. No te anda de mandona. Estoy aquí la que tiene más puesto. Este güey solo es un pinche bardo de quinta de pacotilla. No te creas, compa. No te creas. Tampoco te crea, pelirrojillo. No te preocupes, si hacen una adaptación de Disney, al rato no vas a hacer pelirrojo, carnal. Bueno, vámonos. Aquí, me voy a tepear aquí para poder irnos desde aquí. Porque si me voy aquí, tendría que subir y... A ver. ¿Estará muy alto? Sí, debe estar muy alto. Vamos a tepearnos. Con gusto, señor. Con gusto, señoría. Nos tepeamos acá. Vamos a tepearnos. Ah, ya está, ya lo vi. El punto más alto de la montaña. Vamos a gastarnos toda la estamina, no hay pedo. Oh, oh. ¿Nos enfrentamos unos desgraciados? Dale, dale. A ver, papi. A ver, papi. Si estoy cambiando de pinche mono. ¿Por qué no me dejas cambiar de mono? Chingada madre, güey. Por su pinche madre, cabrón. ¡Bárbara, ¿icuyo? ¡Listofas! ¡Vámonos! ¿Por qué te subes al árbol, hijo? ¿Eres chango o qué? ¡Oh! Me caigo a la madre. Listo. Si es por aquí, ¿verdad? No me vine por un camino equivocado. Creo que no. Si estoy viendo bien. Si, si estoy viendo bien. Ya vi el mapa. Ya vi el mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. Puras Cecilias. Yo tenía compañeras que se llamaban así. Cecilia. ¡Oh! Pues ya está lloviendo. Dijo que no. No debía de estar lloviendo o algo así. He visto tan increíble. Pero ya está lloviendo. Dijo que no debía de estar ni saturado, ni... No sé qué. Dijo que no debía de estar. En la canción del inicio. Dejad. Oh, la canción del inicio. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Eh? ¿Punches? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 todo no voy a estar pendiente le voy a cambiar de equipo y yo creo que lo vamos dejando ahí ahora si los de rápidos pum 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 ponemos un pum 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 y con eso deberíamos quedar bien lo que sí lo que sí es que también podríamos checar lo de a mí lo tenemos acá ha dicho no hemos ido a recoger qué no hemos sido recoger las de estas cosas que tenemos acá vamos las recompensas que tenemos por haber subido todas las cosas misiones y todo eso es 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 gorro es engorroso pero bueno son recursos que tenemos de gratis así que vamos a agarrarlos y si bastante bien ahora dame por la otra y recompensa bien y comienza el rango de aventura acabo de subir a mira grande pues todo si ya me hace y nuevos encargos estas ayudas si quieres convertirte en uno de los mejores no puedes ir simplemente los mismos lugares si ya cuentas con tanta experiencia como aventurero porque no explorar otras áreas toma este mensaje llevas a lo que ser indelible también hay una catherine el y yo la casa ella también podrá ofrecer de los servicios más profesionales para diferentes aventuras requiere en montas yo también continuaré ofreciéndote cargos por cierto no abras esta carta si alguno si algo de su contenido llegar a caerse estarías en problemas a las trabíos o usos que esos que y mononos que por acá también había otra cosa no y este de aquí desde aquí son los encargos si no me equivoco mucho gusto en que te puedo ayudar háblame de ti háblame de ti soy que me tiene una de la sexta compañía cargo de la logista puede llamarme no sé qué ver ajá me encargo de contratar los servicios de transporte gestionarios los suministros y recursos y dejarlo todo registrado pero como de verdad del monstruo después de que el gran maestro se llevó la mayor parte de la mano de obra los caballeros no hacen falta nos hacen falta manos por otro lado se ha comprobado que tenemos excedente de nuestro inventario así que estoy más dispuesto a ofrecerte algo de cambio de tu ayuda cualquier persona que pueda resolver problemas es bienvenida para reducir un poco la que creo que el gran maestro intendente pero primero debemos ganar la confianza en monstruo que tal si haces unos pequeños mandatos para la gente dale dale ah primero tengo que dale tengo que subir aquí las cosas hacer más misiones secundarias y luego abrir esa verdad o bueno yo creo que ahí lo vamos dejando nos lo estamos viendo en un próximo avanzó bastante la historia eh ya se sabe 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 un poco de los arcontes se sabe ya que el pinche bardo de pacotilla es el anemo de pacotilla se sabe que la hermana es la mala hija de su pinche madre quien lo iba a creer y pues bueno lástima por el bro pero bueno así pasa no siempre los hasta las mejores familias tienen sus ovejas negras ah no cheto no cheto bueno no estamos viendo no olviden comentar cualquier cosa que quieran darme consejo cualquier cosa que me quieran comentar pueden dejarlo abajo en los comentarios si les gustó denle like denle like caso porque eso ayuda a que youtube recomiende los vídeos también comentar eso también ayuda mucho y si les gusta mi contenido pues bueno suscribanse y denle la campanita para que cualquier cosa youtube les mande una notificación de un vídeo nos estamos viendo en una próxima DATS VIDANIA DATS VIDANIA